¿Qué es lo que ha ocurrido? Para que, viendo este gameplay, en un lapso de tiempo de 4 segundos, un operador estando a 40 metros, 40-50 metros, esté al lado nuestro y nos mata a cuchillo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Amigos, eso es lo que tenéis que averiguar vosotros. Yo no sé nada, nariz que opinó, chopumba, me cargué el monitor. Muy buenas noches, chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege. Amigos, bienvenidos un día más a noticias de última hora de Rainbow Six Siege con respecto a la nueva temporada. ¿Por qué siempre digo respecto? No lo sé, pero respecto a la nueva temporada llamada Twin Cells, tenemos novedades. Aquí, dicen por aquí, ¿qué fue ese sonido? No te dejes expuesto a ti mismo en Operation Earth Twin Cells. Vamos a verlo por aquí, quito justamente estas banditas y, ojito gente, escúchenle, ¿vale? Pongan bien los oídos bien abiertos, culo cerrado, a no ser que quieran que entre a ir, ojito a eso. Lo vemos y ahora... ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿42 metros? Uy, vale, 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 me da tiempo de plantar de sobra. Tranquilos, hay tiempo para comer, tranquilos. Y muere acuchillado, pero ¿cómo es posible, gente? ¿Cómo es posible que un personaje estando a 42 metros se desplace en 3 segundos hacia un lugar y de repente suena un ruido de Transformer? Amigos, seguidme en Twitter, ¿vale? Aquí digo las noticias y digo todas las cosas antes de que ocurra cualquier cosita, así que lo he dicho, seguidme, ¿vale? Caramelo barra baja SP, en fin, todo lo que vaya saliendo así de Remus Sheets, notificaciones y tal, lo voy comentando por aquí, ¿vale? Tengo que decir desde aquí que ya estoy probando la nueva temporada. Esto que estoy probando ahora ya lo sé desde hace un mes, ¿vale? Últimamente. Pero bueno, no pasa nada, ahora están saliendo filtraciones y tal, la gente pasándome, etiquetándome mis filtraciones y yo en plan, mmm, vaya, ¿qué será que será? Lástima que por, obviamente, por haber podido probar esto, visto esto hace tiempo y tal, pues no puedo decir absolutamente nada. Y es una pena, gente, ahora comentaremos esto, ¿vale? Pero es una pena, quería comentarlo. Es una pena porque si algo se filtra y yo hablo de ello, no puedo, ¿vale? Me llevo luego un, digamos, un coscorrón, ¿vale? De parte de Ubisoft, como, no hagas esto, Caramelo, la verdad, o... Digamos que me mete mucha caña en ese aspecto, la verdad. ¿Por qué? Por ser el creador de contenido hispano más grande en este aspecto. Me gustaría, en cierta medida, no ser el creador más grande en este sentido, porque así tendría más libertad para poder hacer esto, ¿vale? ¿A qué me refiero con todo esto? Joder, ha salido filtrado, literalmente, la imagen del operador, de tal, no sé qué. Es más o menos lo que hace y es como, vaya, no puedo hablar ni siquiera de esto porque me cortan los huevos desde Ubisoft como tal. Es una pena, la verdad. Pero bueno, también te digo, bueno, también te digo nada, porque tampoco es que tenga demasiadas ventajas en ese aspecto por ser el más grande en ese sentido como tal. Pero bueno. Amigos, como veis, se escucha por aquí algo, ¿vale? Después de estos lloros aquí justificados, que para eso lo he dicho, o sea, que aunque haya salido algo filtrado, igual que élite, igual que cosas y tal, de normal, no suelo comentar nada. Por ejemplo, de tema élite, sí. Por ejemplo, mira, pues no, pues va a salir el Jager. El Jager se ha filtrado de hace no sé cuánto. ¿Por qué? Porque es algo que tampoco pasa nada, la verdad, ¿vale? Es plan, ya me lo comentaron en su momento, ¿vale? Que el tema de filtraciones, no puedo hablar, por ejemplo. Joder, es que ahora mismo sé cosas que vienen dentro de tres meses, seis meses, sé cosas que vienen dentro de un año, ¿sabes? Pero ¿puedo decir algo de eso? Literalmente no, no puedo decir nada, ¿vale? Como, vale, es que literalmente es eso. Sé cosas que vienen dentro de un año y no puedo decir nada. ¿Por qué? Porque más que obvio, si no, no sabría también este tipo de cosas, ¿sabes? Es también la ventaja de ser en este caso eso que he comentado, ¿vale? De saber cosas que vienen a tiempo futuro. Vale, como veis, para empezar, vemos aquí unas huellas. Tampoco hay que ser muy, joder, muy listo, ¿vale? Porque ya os he dicho, yo he probado todo esto, he grabado ya cómo funciona, cómo es, cómo todo, ¿vale? Por cierto, el día 25 de este mismo mes, es decir, en cuatro días, el domingo, si no estoy echando mal los cálculos, el domingo día 25, vamos a ver un momentillo, el domingo día 25 os mostraré literalmente todo, ¿vale? Os mostraré gameplay, os mostraré vídeos, mostraré toda la información de todo lo nuevo que hay. Como ya sabéis, si van a hacerle un rework o un cambio a Nock, ya sé lo que hace Nock, lo que iban a hacerle a Solís, a Dokkaebi, yo ya sé absolutamente todo lo que ocurre, ¿vale? Pero no puedo decirlo hasta el día 25, que es cuando se desvela el embargo, cuando me dejan decirlo, ¿vale? Así que el día 25 a las 6 y pico, 7 de la tarde, podría decir todo, ¿vale? Aquí voy a intentar dar pistas y tampoco, no voy a dar tampoco pistas, pero tampoco voy a decir lo que hace, porque lo he dicho, ¿vale? Por lo que acabo de comentar. Como veis, se ven aquí huellas, ¿qué son estas huellas? Pues obviamente humanas no son, ¿vale? A no ser que este humano sea Alf, no lo es, la verdad, estamos viendo. Esto tiene toda la pinta de que es, pues, parece un robot, ¿no? La verdad, por las huellas que tiene, tan simétricas, tan todo, parece un robot, la verdad. Lo que hace es escanear, vale, vale, está a 42 metros, ¿vale? Como veis, 54 segundos, 53, sigue allí, más de lo mismo. Vemos por aquí, ¿vale? En el indicador que sigue allí como tal. Ahora de repente, ¿habéis visto que el indicador de allí en rojo ha desaparecido? Y se escucha algo, abríse. Se acerca la cuchilla, ¿vale? Lo he dicho. ¿Qué creéis que hace este operador, operadora? No sabemos muy bien qué es. Y cuando digo no sabemos, me refiero a que no sabéis. Yo creo que tengo que decir que... Yo no lo sé. Pinocho venaría así gigante, ¿sabes? Madre mía, te mentí. ¿Vale? O sea, lo he dicho. Se teletransporta, se transfiere... ¿Qué es lo que ocurre para que, literalmente, en 5 segundos haya recorrido una velocidad de 40 metros? ¿Qué es lo que ha ocurrido para que, viendo este gameplay, en un lapso de tiempo de 4 segundos, un operador estando a 40 metros, 40 o 50 metros, esté al lado nuestro y nos mata el cuchillo? ¿Qué es lo que ha ocurrido, amigos? Eso es lo que tenéis que averiguar vosotros. Yo no sé nada. Nariz que pinocho. Pumba, me cargué el monitor. Lo he dicho. El día 25 de agosto a la 7 de la tarde podré comentar todo esto en directo que, por eso, estaremos con drops. ¿Vale? Ya haré un día de estos el vídeo con... Bueno, anunciando el tema de drops y tal, pero bueno. Es bastante curioso. Obviamente, aquí el logo, el icono está borrado, ¿vale? O sea, lo han quitado para que no se vea bien como tal. Aquí hay un pequeño error, la verdad. A ver. Vale, no, aquí escanea... Vale, mira, está bien, está bien. Aquí escanea como a Bandit, Tachanka. Estamos viendo por aquí, ¿vale? Escanea Bandit, Tachanka. De repente, no, he identificado el que no está. La casualidad, el que han borrado justamente. Lo he dicho. Lo marca a 42 metros. Dice, oh, pues está increíble. Voy a plantar entonces. Viene por aquí, tal. Y creo que ha escuchado una explosión de fondo. A ver, a ver. Es que antes creo que ha hecho una explosión, ¿no? A ver. Ah, no. La explosión ha sido del inicio. Vale, nada, nada. Sigue, ¿veis? Sigue marcándolo. Está en aquella misma dirección donde estaba antes y de repente... Y vemos como se acerca. A ver, no me engañaron. El sonido, literalmente, es de un puto robot, de un puto cibor. Ahora ven, ¿qué es lo que ha ocurrido exactamente? Se ha teleportado, se ha transferido de un lugar a otro, de un objeto a otro. ¿Qué es lo que ha ocurrido exactamente? Es increíble, es increíble. Igualmente, tengo que decir que de momento lo que están enseñando me gusta bastante. Ahora, me gusta bastante. Y también hay pistas que no ha visto demasiada gente, así que vamos a ver esas pistas que muy poca gente lo ha comentado porque se ha fijado solamente en una cosa. Y es justamente en ese trailer de aquí. En ese trailer de aquí se ven bastantes cosas, pero la gente, sin embargo, solo se fijó en el armamento de fondo. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Y lo dicho, la gente solo se fijó en este armamento de aquí, pero sin embargo, de repente, aquí hay muchas cosas. Hay muchos cachivaches. O sea, hay demasiadas cosas, ¿verdad? En plan, ¿por qué nadie ha pensado en qué cojones es esto? ¿Por qué la gente solo se ha fijado en las armas como tal? ¿Sabéis? Es curioso. Por cierto, ¿y este cubo qué hace aquí? ¿Qué es este cubo? Creo que comentaron algo así de Kevin, del Fortnite. Yo, la verdad que no tengo de eso ni idea. No lo digo, no sé qué es eso de Kevin, del Fortnite. No lo sé, la verdad. Pero ya digo yo que no se llama... O sí, no sé. Ah, no lo sé. La verdad, no lo sé. ¿Qué será esto? Esto de aquí y esto. ¿Esto qué es? ¡Qué curioso! ¿Qué será, qué será, qué será? Y esto parece como una... ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Qué serán estos cachivaches que hay por aquí? No será, justamente. No lo sabemos. ¡Amigos! No sé si pondrán más tráiler. Yo me imagino que sí, ¿vale? 100%. Si el día 25 hacen la presentación, me imagino que mañana, el día 22 o el 23, el viernes como tal, me imagino que sacarán un teaser del operador, de la operadora, ¿vale? No se sabe, Pinocho. ¡Eh, pumba! Me he quedado por la pantalla. Me imagino que tendremos un tráiler del operador, de la operadora, ¿vale? Mostrando un poquito más, un poquito más. Ya sabes que son muy de hacer este tipo de cosas, ¿vale? De sacar un pequeño, primero, el tema de la temporada, que justamente está de aquí. Este teaser con la temporada, el nombre, unos poquitos detalles de lo que ocurre, ¿vale? Luego suelen sacar el gameplay que acabamos de ver y ya por último sacan ese teaser, ¿vale? Me imagino que todavía quedan un par de cositas. Es cierto que no lo sé, ¿vale? No sé qué es lo que queda, eso sí que no lo he visto de momento. A día de hoy 21, no lo he visto aún, ¿vale? Lo que pueden llegar a sacar, eso no lo sé. Ya sé todo lo que va a venir, pero no sé cómo van a sacar esa información de vista al público. Me imagino que tiene que haber ir un tráiler del operador porque siempre hemos tenido uno, pero bueno. Mi gente, sin más, espero que os guste todo lo que estáis viendo de momento. Espero que estéis ilusionados, emocionados, que estéis contentos y que, por supuesto, sigáis vivos. Porque si no estáis vivos, pues la vida dura, amigos. Sin más. Un placer en el siguiente videímetro con más y mejor. Por supuesto, like arriba. ¡Ah! Y cosita que no tiene nada que ver con R6, pero... Cristiano Ronaldo se ha hecho canal de YouTube y ha alcanzado... Bueno, en este momento había alcanzado más de un millón de suscriptores en apenas hora y algo. Ahora ya vamos a ver por cuánto va, es una locura, ¿eh? Canal oficial de Cristiano Ronaldo, como veis por aquí, Cristiano Ronaldo con 112 millones de suscriptores en Twitter. Lleva ya 6 millones de suscriptores. ¡Qué barbaridad de tú! ¡Qué barbaridad! ¡Mamá! ¡Qué barbaridad! Me he visto este, que este es el... Bueno, el... ¿Qué es exactamente UR? You're. You're. Pues en este caso, you are. You are de tú eres. Tú eres cristiano. Me ha gustado bastante. En fin. Sin más, nos vemos. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Grande! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 sí. Como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. ¡Hasta luego, eh! Pero dale, que te veo. Te veo. Te veo.